Con un territorio dos veces más extenso que Francia, Angola tiene petróleo, gas y diamantes. Su potencial económico es excepcional, por no mencionar su rica biodiversidad, que debería permitir diversificar sus fuentes de ingresos y desarrollar su infraestructura. El río Coanza, las cataratas de Calandula, no están terminados. El potencial hidroeléctrico de Angola es uno de los más grandes de África. Hoy solo el 4% de estos recursos hídricos están explotados, una situación que las autoridades intentan remediar. La construcción de la represa hidroeléctrica de la UCA es una de las fases clave. Inaugurada hace poco más de dos semanas, la presa de la UCA es el resultado de una inversión de 4 billones de dólares y producirá 2.070 megavatios en mayo de 2018. Esto es suficiente para alimentar una ciudad de al menos 8 millones de habitantes, duplicando así la capacidad energética de un país en el que el 65% de la población hoy aún vive sin electricidad. Aquí 9.000 personas tienen la tarea de asegurarse de que la instalación de las seis turbinas se produzca a tiempo. Se pueden ver de primera mano los efectos que la presa está teniendo en la vida diaria de la gente en lugares como Dombo. Es una tarde inusual para los habitantes de este pueblo situado a 40 kilómetros de la UCA. Hoy ven sus chimeneas encendidas por primera vez. Siguiente paso. La presa de Caculo-Cabasa, que se espera, produzca 2.100 megavatios adicionales en cuatro años. En definitiva, el río Cuanza suministrará recursos a siete presas hidroeléctricas para la producción de 7.450 megavatios. El mayor reto es distribuir toda esta nueva energía. Conectar la provincia de Malange con la presa de la UCA en el centro del país, en el principal mercado de Luanda en el oeste. Esto representa costes logísticos desorbitados. La capital de Angola es un centro de 6 millones de habitantes, el pulmón económico del país. Sin embargo, la electricidad es escasa. Esto es una realidad para la Empresa de Distribución Nacional de Electricidad. Un litro de diésel puede producir 3 kilovatios. Pero si añadimos los costes de mantenimiento, el cambio de aceite, el aceite, la inversión en el equipo, la gente que operará el grupo, etc., entonces es muy caro. Está en marcha un proyecto de conexión enorme. Este es un paso importante para la transmisión de electricidad. El proyecto de electrificación es nuestra prioridad, porque sin ello es muy difícil que consigamos nuestros objetivos de desarrollo sostenible. En distritos enteros de Luanda, los generadores corren a toda velocidad. La incorporación de diésel condujo a Fernando Miguel Akikushi después de nueve años. Es una lucha diaria, porque no hay electricidad y hay distritos donde la situación es mucho peor. Algunas personas no tienen electricidad desde hace 15 o incluso 20 años. Pero se espera que con la presa Lauka y otros proyectos de electrificación, finalmente tengamos electricidad en nuestros vecindarios. Habrán entendido que la capacidad de producción de energía de Angola no satisface la demanda nacional. Una demanda que crece a medida que el país evoluciona. Se espera que el consumo de electricidad per cápita alcance los 1.230 kilovatios por hora en 2025, comparado con los 375 de 2013. Pero más allá del consumidor promedio, el acceso fiable a la electricidad es esencial para el buen funcionamiento de las empresas. Nova Cima Angola es un ejemplo. Esta planta de cemento invirtió 300 millones de dólares en la producción de escoria de uya, el material que se utiliza para hacer cemento. Unidades que operan 24 horas al día. Durante un apagón, por cada minuto, esta planta pierde 500 dólares. Intentamos arrancar nuestros generadores lo antes posible, cuando esto ocurre para preservar nuestro equipo. Anteriormente, en nuestra primera fábrica, había un montón de cortes. Hacíamos todo lo posible para que fuera funcional, pero era difícil. Pero hoy, con los nuevos proyectos que se están llevando a cabo en el país, se puede decir que la disponibilidad y la calidad de electricidad es satisfactoria. El programa está todavía en sus fases iniciales, pero es un proyecto en el que Angola tiene depositadas sus esperanzas para relanzar la economía del país.